Saludos a todos de Ponte Pila, si señor, aquí tenemos las pilas puestas presentando hoy nuestro equipo de ciclismo, el equipo naranja, el equipo lotería del Táchira. Bueno, que les hago y los invito primero a que nos apoyen en nuestra cuenta arroba los del Táchira, donde van a tener información de nuestro equipo de ciclismo. Segundo, que les pido que nos vayan, nos coreen, nos victoreen en estos recorridos que tenemos en este espectacular circuito, en este espectacular reto, para que nos apoyen, sienten la alegría de ver su equipo naranja nuevamente en esta carretera, dándole lo mejor, de lo mejor al estado Táchira para buscar, de alguna manera estar en ese podio, conquistar esa, o coronar esa vuelta al Táchira, que para nosotros sería un regalo de inicio de año espectacular, casi que indescritible. Así que nada, pónganse la pila, acompáñenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba lo que Táchira, y por supuesto en nuestro circuito en la vuelta al Táchira, con este equipo naranja. Saludos a todos. Hola, mi nombre es Arles Méndez, director técnico de la Lotería del Táchira, y quiero por estos medios invitar a toda la afición del estado Táchira, y decirles que aquí está su equipo Lotería del Táchira, y esperar que durante todo ese recorrido que vamos a hacer en Vuelta a Táchira, nos apoyen, apoyen a sus atletas, apoyen a este equipo, que un 99% de los atletas son táchirenses, son de nuestra tierra, y esperando que nos apoyen, de verdad, ratificar la invitación, ratificar que nos apoyen, ratificar que apoyen a la Lotería del Táchira, y gracias, darle un saludo a todos, y gracias a todos. Un saludo a toda la afición del ciclismo táchirense, de verdad, contento de estar aquí presentes hoy, en este gran evento, donde estamos conociendo nuestro equipo, nuestro equipo que va a estar participando en la Vuelta al Táchira, e invitamos a toda la afición del ciclismo táchirense, a todas aquellas personas que quieran ser parte de este equipo, y que quieran estar presentes en esta próxima Vuelta al Táchira, serán bienvenidos, invitados todos, de verdad que lo necesita nuestro equipo, lo necesita la Lotería del Táchira, allí estaremos presentes, colocándole el corazón y el amor que tanto merece este deporte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Torres, ciclista profesional, residente en Europa, este año correré la Vuelta al Táchira, con estos colores de la Lotería del Táchira, muchas gracias. Mi nombre es Manuel Viloria, y formo parte del equipo de Lotería del Táchira. Soy Gilbert Ramírez, corredor de la Lotería del Táchira. Muy buen día para todos, mi nombre es Gregory Guevara, y soy parte del equipo de Lotería del Táchira Nueve Vic. Mi nombre es Herman Rincón, y bueno, hago parte del equipo de Lotería del Táchira, Corratec. Muy buenos días, mi nombre es Omar Ruiz, soy parte del equipo de Lotería del Táchira. Saludos, mi nombre es Joandir Rubio, actual campeón nacional de Ruta Su-23, y pertenezco al equipo de Lotería del Táchira. Hola, mucho gusto, mi nombre es Clíman Vázquez, y hago parte del equipo de Lotería del Táchira. Hola, saludos, mi nombre es Jorge Abreu, y pertenezco al club Lotería del Táchira. Hola. ��